Hola a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letra Roja Carmesí y hoy estamos de vuelta con este grandioso título de Elles Ojos que no ven, corazón que no miente, jare Parece que el dueño de este lugar, el señor Miles, fue un hombre muy rico y esto solo significa una gran riqueza para mí Solo necesito adueñarme de sus riquezas, el hombre desapareció hace un tiempo Solo haré este trabajo y tendré mi vida resuelta Soy un ladrón, claro Vale ¿En qué me metí, loco? Vale ¿En qué me metí? Número 1 ¿Qué fue eso? Si me dejas, no vale, si me dejas, no vale Mira un ojito Acá había otro ojo, ¿no? Otro ojo Aquí adentro, esto Otro ojo Otro ojo Muy bien Vale, la parte de abajo es lo más peligroso Ahí está Uy, me volví en la puerta Qué zarpado Ahí está Vale, estamos seguros aquí, chicos Tranquilo Ok Ya he revisado todo eso Hola Está en la parte de arriba Tro ojo Tro ojo ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Dónde está? ¡Uf! Ahí ya lo vi Ok Ok Tranquilos chicos, tranquilos Yo supuestamente No sé dónde corcho esto Ah, claro Yo estoy Ni idea Vale, yo bajé por aquí En la parte de abajo Y doblé hacia esta parte de aquí Oh, cuidado Vale Doblé aquí Y me fui hasta allá Vale Y aquí está la puerta, ¿no? ¿Es bueno? Sí, ahí está Va a la escalera Otro ojo Uy, ahí está Uy, no Que me siga por ahí, por favor Vámonos Vámonos arriba directamente Vale Ya está Ya tenemos la salida Chicos El ritual satánico Y todas las cosas Acá es donde la cazaron Se cazaron Y bueno Aquí no sé Qué querían hacer Vale Y quisieron tener Dos hijos Y acá tenemos un portal No No Ahí ya está arriba Vale Y nos fuimos Oh, oh no Era ella Estoy seguro Si esta se parecía Se suponía Que este lugar Estaba abandonado Y ahora La estoy viendo a ella ¿Por qué? No paro de sentir Que ella me sigue llamando Ella sigue detrás De mí Entre las sombras ¿Qué se supone Que debo hacer? Muy bien Let's go Y bueno Capítulo 4 Nos falta, ¿no? La bruja Maldice la mansión Vale Y bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos vemos en la próxima Chao, chao